Yo como siempre digo, lo interesante de esto y lo lindo de la democracia es que te permite, en estos casos, que se vuelvan a presentar, que haya un opositor o que haya una posible opción a votar. Es muy lindo porque uno puede medir y saber dónde está parado. Nosotros estamos convencidos de que la gestión es muy pero muy buena. Hemos hecho cantidad de cosas, tenemos cantidad de proyectos, pero siempre es bueno tener un parámetro como para poderse medir. Es muy interesante y es parte de la democracia, la verdad. Lo que suena bastante injusto es que un año y dos meses después de que suman la gestión, ya tienen que armar listas y arman listas que involucran a 12, 16 personas, una cantidad de gente absolutamente muy importante. Todo el pueblo termina siendo o estando comprometido políticamente. Sí, sí, es cierto. En relación a lo primero que comentabas, en relación a los tiempos, ya sabemos que es así. El que ingresa sabe que tiene un año, un año y pico y te volvés a encontrar en una campaña, por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros venimos sosteniendo y diciendo es que nosotros estamos haciendo campañas desde el primer día. ¿Por qué? Porque todos los días estamos gestionando, todos los días estamos dando soluciones, todos los días estamos codo a codo con los vecinos. O sea, están a la vista los trabajos que se van realizando. Entonces, más allá de que vamos a reforzar y vamos a conversar más todavía con la gente, yo creo que venimos con 12, 14 años de realmente, de años, 12, 14 meses en campaña. Bien. En caso de ser reelecto, ¿cuál es el proyecto a mediano plazo que usted dice, bueno, vamos por esto y tenemos que concretarlo? Lo dividiría en dos partes. Creo que en un momento te lo comenté hace un tiempo atrás. Todo lo que habíamos dicho que teníamos como proyecto para estos dos años, 17, 19, que termina en diciembre, lo cumplimos en uno. Todos. Entonces, nos queda parte del 19 para gestionar y si tenemos la suerte, como creería que va a ser así, que la gente nos va a acompañar y vamos a continuar, tenemos nuevos proyectos. Bueno, entre los nuevos proyectos vamos a trabajar sobre viviendas. Que al principio, cuando en el 17 propusimos, dijimos que nuestra prioridad era primero terminar las viviendas que estaban. En este momento se están terminando. que venían del año 2015, 2016, por ahí. Son cuatro. Son dos las que quedaron sin terminar. Entonces, nosotros primero dijimos, vamos a terminar esas. Después, encararemos viviendas nuevas. Ya estuvimos con Lucas Crivelli conversando sobre este tema. Ya estuvimos viendo los lotes que pueden ser comunales para poderlo hacer. Todavía no hay nada firmado. No me gusta anticipar cosas que no se han firmado. Pero sí puedo decir que hay conversaciones avanzadas. Cuando culminemos esta, encararemos un nuevo plan. Chiquito, acorde a Matilde, como siempre.